Hace no mucho tiempo, en una galaxia muy cercana, es decir, esta misma, allá por 2012 hubo una época en la que salió el... No sé llamarlo Indicalypsis, creo que no sería la buena, sino... No se me ocurre una buena expresión. El Indicalypsis, lo hemos llamado así, pero significa todo lo contrario. En 2012, 2011, 2010 tuvimos una época de indies que sobresalieron y destacaron brutalmente sobre títulos AAA. Uno de ellos fue Super Meat Boy, también tuvimos Brave o Bastio. Tres pilares esenciales junto con otros cuantos que, sentado en las bases de un género que, por desgracia, está quizás un poco sobresplotado hasta un límite que no sabes qué significa, qué tal, qué cual. Pero, de todas formas, vamos a olvidarnos de esos matices y vamos a centrarnos en el que el 24 de diciembre salió Super Meat Boy 2 o Super Meat Boy Forever. Un juego de esos en los que quieres vomitar todo lo posible. Y si no me entendéis, no pasa nada. Ahora lo vais a ver. Es un juego de plataformas donde, sencillamente, tenemos que controlar el salto. La dirección es automática. Nuestro queridísimo y precioso Moñoco mantiene la dirección horizontal. Si hacemos un slide lateral, la cambiamos. Y tenemos como adición un modo ataque. Así que, si os gusta el vídeo y queréis verme llorar duramente, vamos a intentar hacer el primer mundo. Dejar un buen like. Y en este... Ruyito de fantasía. Tenemos que salvar a... Bueno, pues en el primer Super Meat Boy. Es que empiezo a tener traumas de Vietnam. Solo de pensarlo. Bueno, a diferencia de la primera parte, aquí podemos manejar un mayor elenco de personajes que habrá que ir desbloqueando. Según hallamos, hagamos ciertos desafíos. Y vamos a coger a Meat Boy porque me encanta lo cringe que es. Bueno, al igual que en el clásico, la dificultad sigue siendo un matiz importantísimo. Y con ello, nuevas pequeñas mecánicas, como por ejemplo, el puñetazo o el slide de hacia abajo. Como vais a ver muy en breve, donde las tenemos que explotar. La he cagado. Ya hemos empezado primera F. Donde las tenemos que explotar para poder salir hacia adelante. Obviamente, los mapas, algunos de ellos, puesto que tienen un toquecito procedural el mismo, irán cambiando sensaciones para... Lo cierto es que la concentración en este juego es bastante necesaria. Tenemos que ir haciendo cositas por aquí y por allá para hacer las cosas mejor. Y aquí el colega nos ha vuelto a quitar a nuestro bebé. Así que venga. Aquí ya entran las mecánicas de combate. Con un doble salto, podemos pegar un golpe. Ya la hemos cagado. A ver, amigo. Eso. Doble salto. Peñetazo. Salto normal. Doble salto. Vaya. Tengo que esperar una gotita más para hacer el doble salto. La verdad que lo he estado probando antes. Una gotita solo. Para ver cómo grababa y ver cómo estaba. Y ya me duele el pulgar. Obviamente, todos estos niveles y una de las razas es pirranearlo, hacerlo lo más rápido y lo posible. Y esas cosillas. Pero no, hombre, no. Que ahí quería saltar, mi boy. Vaya. Hasta que no toque el suelo no puedo hacer el salto. Hasta que sale mal. Hostia. El primer tuto ideal me fue mucho más accesible que este. Pero ¿por qué lo ha saltado? Es que es un gilipollas. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Me voy a dar otra mecánica. El peñetazo lo puedo hacer hacia abajo. Ahí casi me sale. Así. Soy tontísimo. Ahí. Y ya hemos superado ese pequeño matiz. Es que la verdad que las nuevas me carenco. Antes era saltar y hacer X cosas. Ahora ya con los rayitos estos. Bueno, podemos hacerlo saltando. No. Vamos a tener que... Ahí. Ya. Os juro. Os juro. El primer tutorial. O sea, la primera vez que hice esto fue muchísimo más sencillo. Pero no pasa nada. Es la gracia de Super Meat Boy. La dificultad. Nos quitamos ese pequeño lastre de ahí. Y al lío. Ahí vamos. Los Yuken. Nos saltamos. Ahí. Soy Yuken. Y oh. Mi pequeño bebé. Que es mal nacido. No se la vuelve a liar. Ya los dos niveles. Para ello, no sé cuánto tiempo llevo jugado. Pero está costado. Dando una miqueta. No pasa nada. Hemos venido a sufrir. Hemos venido a disfrutar. Y hemos venido a... Dar, hacer... Y dar lo mejor de nosotros. Los Yuken. Los Yuken. Vale. Va a ser piloto. Casi mierda. Bocachanca. Es que es un... Con paciencia y con saliva. El trocito de carne. Se la... Metí a la hormiga. Bueno, me da igual no haber matado al bicho. La verdad es que esa pequeña parte no es la más... What? No es la más importante del juego. Esto, por ejemplo, sí que me tocó en el... Tutorial. En el otro tutorial. En este momento. Al ser tutorial, me imagino que algunos fragmentos se repiten. Por eso de enseñar X mecánica. Y otros... Pues no. Pero literal. Está... Me está siendo... Difícil y yo. El juego, por cierto, cuesta 15 pavos. Y el PC, por suerte o por desgracia. A mí... Yo no soy un tiquismiquis con estas cosas. Es una Epic Games Exclusive. Así que... De momento... Durante un tiempo solo está en la Epic. Pero bueno. Es un Super Meat Boy, tío. Es que no... No puedes enfadarse con Super Meat Boy. Si conseguimos 15 de esos chupetes, podemos sacar... No. No sé cómo hacer eso. No, por ahí es imposible. No. Ahora mismo estoy un poco... No, claro. Lo que tienes que hacer... Nada. Lo que tienes que hacer es un salto de FSRP. Lo tienes que hacer ahí. No, 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 no. Ya, pues ahora estoy perdidísimo, eh. No, no, no. ¡Hostia! Ahora mismo estoy todo perdido. Ayuda. Bueno, es una forma de hacerlo. Doloroso. Meat Boy, doloroso. ¿Cómo te echaba de menos? ¡Guapetón! No, hombre, no. Hostia. Esa bajada... Esa bajada ha ido a malas, eh. No, no, no. No, no. Esa caída ha ido muy a malas. Hijo de la chingada, güey. No, ya no. Ahí tengo que saltar. Bueno, no ha pasado nada. Ahí, bien. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho. No. No. Lo peor de todo es que después de... Estoy grabando esto y en un rato... Estoy grabando esto y en un rato... Estoy grabando esto y al Tarkov y al Rust, ¿vale? O sea, va a ser... Mis niveles debiles hoy. Mis niveles debiles hoy van a ser over... Ni de Zousel. Es mejor por arriba. A ver, amiguito. Es... No era complicado lo que pasa. Vaya. Ahora sí, no. Ahora sí no te caes, ¿verdad? Mal nacido. No, mal. Ahora sí que se cae. Hay que tener cuidado. Vaya, ya lo he visto, ya lo he visto. No me había fijado que había una L ahí arriba. ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? Y me quedo sin impulso. No importa. Selfie, la serpiente, por favor. Espabilame. Tengo que coger un poco más de impulso. Ay, me vale. Me vale, la verdad. No me voy a poner tiquismiquis. Por fin lo hemos conseguido, tío. Hola, bebé. Adiós. Me hay 24 muertes. Ay, la verga. Hola. Ah, vale. Ya lo entiendo. No, mierda. Espíritu, estará fácil, eh. Estará fácil. Ah, no sabíamos cómo iba la mecánica de la madera, pero... Ahí lo pudiste hacer muchísimo mejor, eh. Ahí tengo el... No. Ahí no moché, porque el juego ha sido buena onda. No. Conmigo. No le llame... No, este juego no se merece que le llames buena onda, Serpil, por favor. Vaya. Serpil, focus. Ay. Ya, este caes, ¿verdad? No, hombre, no. No. Ahí, bueno. Ahí voy. ¡No! Te voy a saltar en el segundo, ¿no? Venga. Vamos. Ahora sí, Serpil. Ahora sí. ¿Ves cómo no era tan difícil? No. Ahí tenemos que aguantar. Hostia, el nivel... De calculadísimo. Man. Cállate, Serpil. Cuando lo haces, perfecto. O you dead, eh. Es que además, con esa sierra ahí, es un dolor. Ven. Ahí. Lo que no, no me... Tendré que saltar. No, ahí, ya ha saltado un pronto. Es cuando suena el click. ¿No? Es un segundo después de click. Ahí. Ahí, joder. Era fácil, Serpil. Era fácil, ¿lo ves? Pero no quisiste hacerlo fácil. Pum. Pum, pum. Vale. Me da igual no matarte. Ahí, la virgación. Vale, ese tenemos que saltar, pues yo. No, no puedo saltar. Mira la puta que te parió. A ver, damos un segundito. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Madre del amor hermoso! Confía, Serpil, confía. Confía, Serpil, confía. Vaya. Creo que lo tengo. ¡No! Meterme en el huequito. Vaya, no, no. No, a menos no, así. Se gana tiempo en plan, así, rozándome, ¿eh? Mi tiempo, ¿eh? Es que soy una mala persona. Pero hemos conseguido, ¿no? Que es importante. Hola, mi bebé. No le pegues al niño, hombre. Vaya. Se ha ido un poco a traición, ¿eh? Me flipa. Me flipa lo jodidamente para ser... No vamos a llamarlo procedural, 100%, sino pseudo procedural. Lo jodidamente al dedillo que están los... Los molinetes, las trampas, los discos... Todo está muy al milímetro, haciendo que se sienta súper bien calcular. A ver, que vamos a morir por tonto. En un timer. No estoy aquí para sacarme chupetes. Estoy aquí para intentar enseñaros el juego. Esto es fácil. Oh, vaya. Terpi, no digas esto es fácil y demoras un puto segundo después. Ah, tío. Qué putada. Lo siento mucho. Chupo. Hello. No te empecines en el chupete. No te empecines en el chupete, que ya... Ya bastante está sufriendo por imbécil. Ahí vamos. No, hombre, no. Chupete. Dale un poco de aire. La puto que me parió. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. No. Juega. Lo he pasado. Me he hecho algo de caca. No os voy a mentir, ¿eh? No, hombre, no. Justo lo que estaba evitando, justo lo que hago. Hostia, tú. Se ha ido muy... Al milímetro. Ahí vamos, vamos. Vamos. Oh, hey. Vamos consiguiendolo. No dudes, Erpi. Confía en el corazón de las cartas. Imposible. Imposible. Lo que tengo que hacer es confiar en el corazón de las cartas. Mucho más, ¿no? Lo que voy a ver hasta ahí después. Le he mao. Por abajo, tal vez. Ahí la verga. No. No. Saltar, quizás. Vamos a probarlo, sí. Salto aquí. Salto aquí. Salto aquí. Vale. Sí, sí. Era más fácil lo que parecía, pero... Estaba, estaba feca. Estaba feca. Estaba feca. Oh. Vamos a ponernos todos con mitad voy. A ver qué tal. No, 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 no. Ok. ¡De odio! ¡De odio! ¡De odio! ¡De odio! ¡Salta! ¡No! Vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Ya lo he entendido, venga. ¡Venga! ¡Salta! ¡No, hombre! ¡Venga, chudecita voy! Bueno, chudecita que no... ¡Me da igual tu sexo! ¡Quiero que bates! Un segundito más, un segundito más. Ya estaría hecha. Un segundito menos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Arriba, 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 arriba. ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ah! ¡Era fácil! Pero ha costado. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo del superhombre carne para siempre. Ahora es segunda parte de Meat Boy y hoy un indie que me imagino que será brutal. Al menos las sensaciones es lo que es. Es un juego que obvio, obvio, recomendado para gente que le guste el tryhardeo, que le guste sufrir, que le guste pasarlo mal. No es un juego freno. No es un juego donde no vayas a morir. Y o eres muy bueno las plataformas, como no es mi caso, porque yo soy malísimo, pero me gustan las plataformas. O... Cucharita y llorar, ¿vale? O sea, este sería... Vamos a llamarlo un Souls-like. Es mentira, evidentemente. ¿Pero es el Dark Souls de las plataformas? Tampoco, pero vamos a llamarlo Dark Souls de las plataformas. El señor malvado ha matado a toda su familia. Solo queda manco ardilla para vengarse. Les pido sus especies. Más de los likes y suscribiros para más. Y vemos cada día. Adiós, culabras. Adiós, culabras.